El poder no cambia a las personas. Las personas, al contrario, el poder muestra cómo son, tal cual son. Y entonces creo que se unubiló un poquito con el poder. Y que está unubilado actualmente con el poder. Es lamentable que dé datos falsos, porque estas cosas hay que arreglarlas con diálogo y consenso. ¿Usted le molestó que él haya hecho público el divorcio a través de un comunicado? Me parece, si vos no querés hablar de lo privado, no podés hacer hablar. Lo que pasa es que tiene un vocero, su jefe de prensa, un corrupto. ¿Néstor Avalle? Sí, Néstor Avalle es un corrupto, y lo digo, porque cobra además pautas publicitarias y por abajo pide. En vez de 20, pide 40. Y lo digo, es un corrupto. Todo el mundo que conoce a Capitanich de su labor en el Senado, además dicen que es una persona muy inteligente. No, no es inteligente, es instruido. Yo te doy 40 libros a vos y te digo, en una semana me los lees. Y soy instruido, pero no soy inteligente. ¿Usted se considera una persona inteligente? Sí. Y el tiempo me va a dar la razón él, como que lo desautorice. Yo no desautorice a nadie, simplemente que bajé a defender a los ciudadanos chaqueños de una represión violenta en la cual le vuelvo a repetir. A la primera ciudadana le fracturaron dos costillas. Si usted va a hacer eso y se olvida que estuvo 23 años, toda una vida con esa persona la ha hecha, la quiere sacar desalojando la residencia cuando ya ni estaba. Me cortan los contratos. Que Dios lo perdone. Él tiene que ir al psicólogo a hacerse ver de su complejidad. Yo no tomo como alguien que me desautorice si piensa diferente. Piensa diferente y lo respeto. En el tema patrimonial no puedo presentar, hoy presenté un escrito de mi abogada, pues no voy a presentar la declaración jurada que quiere su contadora y él, porque no condice con los hechos reales. Y además mandé a la Oficina Anticorrupción para que revea la declaración jurada. Porque yo pago los impuestos sobre lo que tengo. Esconder, un Mendoza no esconde nada. No, ahora, en este mes, no, se volvieron pobres, nos volvimos pobres. Por favor, no engañemos a los ciudadanos del Chaco ni a la Argentina. Yo no me voy a prestar a ese juego. ¿Qué edad tienen sus hijas? Guillermina de 15 y Jorgelina de 11. ¿Y hace cuánto no las ve? Hace 30 días por la desastrosa justicia del Chaco. Pero el padre tiene que pensar que no las use de rehén. Un hombre de vida no usa de rehén a dos niñas. Si pudiera decirle algo, Capitanich, que seguramente va a ver este video, ¿qué sería? Que vuelva a ser el coqui que era antes con sus ideales y que se saque ese entorno. Yo no le guardo rencor, ni le voy a guardar rencor absolutamente nunca porque es el padre de mi hijo y porque soy una señora. ¿Otra mujer le harían mezcana? No. El padre de mi hija, divorciado, ¿no? Porque no voy a ser la primera de Oaxaca. Si es que nos terminamos en el divorcio, uno nunca sabe. ¿Pero sigue queriendo a Capitanich? ¿Eh? ¿Lo sigue queriendo usted a Capitanich? Sí, porque hemos compartido 23 años, lo que no significa que yo no voy a avalar ninguna cosa que no sea correcta. ¿Volvería a pagar? No. Soy feliz así. Estoy soportando continuamente agresiones para mostrar que soy una persona que no... La verdad no tengo nada que demostrar porque soy una persona muy pacífica y lo he demostrado en muchas ocasiones, en toda mi vida.